Saludos amigos y amigas, hoy vamos a reaccionar a un vídeo que tiene el título Esta vez México va a destrozar a Ecuador por culpa de Daniel Noboa Amigos, después de elecciones presidenciales de México ganó Claudia Sheinbaum Y de verdad es muy interesante cómo será su política exterior de México Porque yo sé que Andrés Manuel López Obrador tenía problemas con presidente de Perú, con presidente de Argentina Y ahora después de invasión de Ecuador de policía, de Ecuador a embajada en Quito También México tiene problemas con Ecuador Y ahora después de elecciones nueva presidenta tiene que resolver estos problemas Tiene que encontrar solución de este problema Y amigos, ahora vamos a ver este nuevo vídeo que pasará con Ecuador después de elecciones en México Y este vídeo uso del canal Autos Baratos Y es muy muy buen canal con muchos interesantes vídeos Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams Y vamos a reaccionar Esto es lo último en noticias Daniel Noboa dice que Ecuador se ha dado a respetar ante México Veámoslo Quisimos respetar al Ecuador ante el mundo México nos puede chingar Ya nos chingó Fuera Noboa, fuera Fuera Noboa, mirad Gritan ecuatorianos Voy a traer un resumen de lo que ha pasado en los últimos 15 días en Ecuador Luego del conflicto con México Ya que muchos medios de comunicación y noticias No te están diciendo lo que en verdad está pasando Con estos problemas financieros en el país Pero yo De verdad, amigos Salen muchísimas, muchísimas noticias En YouTube En televisión En páginas web Y salen muchísimas noticias y falsas Y verdaderas noticias Y es difícil de elegir cuál es noticia verdadera Es muy muy difícil de verdad ahora en el mundo moderno Porque sale muchísima información Y cada empresa de noticias quiere hacer Llamar atención Y la mayoría de estas medios creen la información falsa Y es muy muy importante elegir verdaderos noticias Que ahora en el mundo moderno es casi imposible Es muy muy difícil, amigos Pero yo aquí en Autos Baratos te voy a poner al día De lo que está pasando entre México y Ecuador México le exige respeto a Ecuador Y luego de la victoria de la nueva presidenta mexicana Claudia Chembo El presidente Daniel Novoa Tiene miedo de ser perseguido Por las autoridades mexicanas Daniel Novoa invita a Andrés Manuel López Obrador Yo escuchaba esta noticia Y ceviche Presidente Sí, ceviche Se burla de México, amigos Este presidente Temor a equivocarnos Pensamos que esto es una falta de respeto Ya que el pueblo ecuatoriano está pasando hambre Mientras Daniel Novoa se burla de ellos Ya que se podría resolver el problema con México Solamente disculpándose con Andrés Manuel López Obrador O piensan ustedes que Daniel Novoa No está en condiciones de invitar a comer Al presidente mexicano Ya que su país se está quebarrajando Claudia Chembo promete hacer respetar a México Y perseguir a los que le han robado Esto podría traer la activación del ejército Y la marina mexicana Para una búsqueda y captura Del presidente de Ecuador Ya que este le ha faltado el respeto a México Y amigos, como yo sé Claudia Chembo Sigue la política de Andrés Manuel López Obrador Porque son del mismo partido Del partido Morena Y yo creo que Claudia va a apoyar a Andrés Manuel En este problema En este conflicto del país Y va a seguir esta política Que va a esperar Que Novoa va a pedir perdón Claudia Chembo Según los expertos Indican que será de mano dura Y hay que andarle con mucho cuidado Quiebran empresas bananeras de Ecuador Un producto que se vende en el país Y lo que mucha gente no sabe Es que la familia de Daniel Novoa Es la más rica de Ecuador Y son los dueños de los sembradíos de plátanos Ahora bien ¿Qué va a hacer Daniel Novoa Si no puede vender los plátanos? En la última semana Salió un barco carguero Llenos de bananos Desde Ecuador a Guatemala Proveniente de una de las empresas De la familia de Daniel Novoa Pero en vez de llevar banano Lo que contenía Era un polvito blanco ¿Qué será lo que está vendiendo Daniel Novoa? Bananos ha puesto En más de una ocasión Al gobierno ecuatoriano en jaque Como por ejemplo Cuando se decomisaron Cargamentos de banano En Guatemala Que en su interior No llevaban plátanos Sino estaban llenos De un polvito blanco Y esa no ha sido La única actividad cuestionable De las empresas ecuatorianas ¿Por qué Daniel Novoa Atacó Una embajada mexicana Si sabía que las consecuencias Iban a ser graves Yo puedo contestar a esta pregunta Yo vi en varios vídeos Que él nació en Estados Unidos Y yo creo que Este presidente Tiene un acuerdo Con el gobierno estadounidense Que tenía que provocar Al gobierno de México Que México va a invadir Al país de Ecuador También lo mismo hizo Javier Milley En Argentina También está provocando Andrés Manuel Para que él Va a hacer agresión Contra Argentina Pero política de México Siempre está de paz Y México nunca va a atacar A los países Solo van a defender Su soberanía Que es muy muy importante Y es muy muy buena A mí me gusta muchísimo La política de México Interiorar la economía Que se iba a romper Relaciones comerciales Y diplomáticas Con México Un país que tiene Dos consulados ecuatorianos Y además Que íbamos a dejar De venderle petróleo Íbamos a convencer A la mayoría de países Del mundo Como Rusia No comprarle Los plátanos Ahora Daniel Novoa Tiene serios problemas No solamente Con el pueblo de Ecuador Sino que sus empresas También están empezando A tener problemas financieros Y podrían comenzar Para quebrar México exige respeto Luego que Daniel Novoa En cadena nacional Dijo que Ecuador Se dio a respetar Ante el mundo Agrediendo a México Quisimos respetar Al Ecuador Ante el mundo Este presidente No conoce El poder militar Que tiene México Y la presencia económica En todas las economías Del mundo Que podrían hacer quebrar Las finanzas De los trabajadores En Ecuador Daniel Novoa Invita a Andrés Manuel López Obrador A comer tacos ¿Creen ustedes Que esto es una falta De respeto? Es una falta De respeto Ya nos chingó Es una falta De respeto Amigos A pesar de que El ceviche Sabe muy rico Y los tacos Son un aperitivo Diario para los mexicanos Daniel Novoa No está en condiciones De invitar a nadie A comer Ya que a quien Debería proporcionarle Alimento Es a su población Que hoy está pasando Hambre Sus intenciones Es enriquecer A las empresas De sus familias Mientras el pueblo Se está cayendo De hambre La gente No es eléctrica Los alimentos No aparecen En los supermercados Y hemos visto Las rupturas comerciales Que han llevado El comercio En picada En el país Pero algo Que viene por ahí Es la doctora Claudia Chembo Que promete Hacer respetar A México ¿Creen ustedes Que cuando Claudia Chembo Reciba el poder Y Andrés Manuel López Obrador Haga el traspaso De gobierno Tanto Daniel Novoa Como Javier Mile Van a tener Que responderle A México Por las agresiones México tiene derecho A defenderse Cuando es atacado Y por esa razón Claudia ha prometido Que va a recuperar El dinero de México Y que va a levantar Nuevamente Nuestra reputación Y si eso Conlleva Perseguir militarmente A Daniel Novoa Es muy probable Que lo esté haciendo Quiebran Las empresas Bananeras De Ecuador Y el dueño De estas empresas Es la familia De Daniel Novoa Es muy muy triste Amigos Que el presidente Tiene esta empresa Tan grande Claro que Como presidente Va a apoyar A su familia Para que La empresa De su familia Va a crecer Muchísimo Va a comprar No sé Terrenos grandes Por precios Pequeños Va a ayudar Muchísimo A la empresa De su papá Para que Va a crecer Y que ellos Van a ganar Muchísimo Y al mismo tiempo Población de Ecuador No tienen Productos En los supermercados Tienen Hambre No tienen Gas No tienen Electricidad Viven En la pobreza Y en vez De ayudar A su población De Ecuador Que hace Daniel Novoa Claro Ayuda a su papá Para que Su empresa Va a crecer Muchísimo Y busca Conflictos Con otros Países Es muy Muy raro Es muy Loco Loco Político Amigos Loco El hombre Más rico Del país Nacido en los Estados Unidos Y por eso Muchos expertos Estiman Que el ataque A la embajada Mexicana No fue una Actuación De Daniel Novoa Sino que hubo Un conjunto De piezas Para tratar De dañar A México Puede ser Que la orden La haya dado Estados Unidos Y Daniel Novoa Simplemente Sea un empleado Del servicio Secreto Estadounidense Al principio De su gobierno Este presidente Era muy popular En Ecuador Pero ahora mismo Ha perdido El respaldo De su propio Partido Político Ya que todos Están alineados Con México Y defienden Que aquí El único Agresor Ha sido Daniel Novoa Y que México Ha sido La víctima Ya que ningún País Puede entrar A territorio Nacional A una Embajada Como hizo El ejército Ecuatoriano En contra De los Empresarios Mexicanos Ahora bien Por qué razón Creen ustedes Que Daniel Novoa Mandó a atacar La embajada mexicana Cuáles eran Por esta razón Para Ecuador Que perdía Y que ganaba Sabemos que perdieron La reputación Ante el mundo Que México Le ha cerrado Las puertas Al comercio Que no tienen La posibilidad De comprar Petróleo Y combustible Y por eso Se han quedado A oscura Han dicho Que hay un boicot En las plantas Energéticas Y que México Tiene la culpa Cancelaron A la ministra De Minas Y Energía Y ahora Daniel Novoa Sigue culpando A México Ante la ONU Pero creen ustedes Que el verdadero Culpable Del desastre Económico Y energético Del país Es Daniel Novoa O que México Y sus petroleras Están obligados A seguirle vendiendo Petróleo A Daniel Novoa Sin importar Las agresiones A las embajadas Me gustaría saber Qué piensa Cada uno De ustedes Y además México le exige Respeto a Ecuador Ya que decir Que Ecuador Se ha dado A respetar Ante el mundo Por agredir a México Es una falta De respeto Para nuestro país Daniel Novoa Invita a comer Ceviche y tacos Al presidente mexicano Pero qué creen Ustedes Que debería hacer El presidente ecuatoriano Con su ceviche Y además Claudia promete Hacer respetar A México Si Daniel Novoa Dice Que él hizo Respetar a Ecuador Pues Claudia Chembo Le va a demostrar Que ella Sí sabe Cómo gobernar Un país Cómo hacerlo Crecer Económicamente Y cómo cobrarle El dinero A los agresores Además Quiebran las Empresas Bananeras Luego que el presidente Vladimir Putin Se negara A seguir haciendo Negocios Con Ecuador En apoyo A las sanciones Que México Le implementó A las empresas De este país Especialmente La que pertenecen A la familia De Daniel Novoa ¿Por qué razón Piensan ustedes Que Novoa Atacó una Embajada Nacional Mexicana ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué ganaba Y qué perdía? Sabemos que esto Ha sido el error Más grave Que ha cometido El país Y no hemos Encontrado Una explicación Lógica Amigos No es lógico No se puede encontrar Lógico En esta acción De atacar De invadir A embajada De México Yo creo que La razón Que buscaba Presidente Novoa No era Sacar Presidente Ex-presidente De Ecuador Y enviarle A cárcel Sino Es hacer Agresión Contra México Para esperar Respuesta De México También la misma Agresión Yo creo que Novoa Esperaba La agresión De México Y yo creo Que tenía Acuerdo Con Estados Unidos Buscaban Alguna Agresión De México Pero Porque Política De México Es muy Muy buena Porque Política De México Siempre Es de paz Lo importante Que siempre Está de paz México No atacaba A Ecuador No hizo Acciones Agresivas Y por eso También Todo el mundo Apayaba A México No se Ningún país Que apoyaba A Ecuador Excepto Estados Unidos Y Estados Unidos Estaba apoyando A Ecuador En esta situación Y Amigos Situción difícil Y hay que buscar Variantes De resolver Este problema Espero que se puede Encontrar La solución De este problema Porque ahora Los ecuatorianos Viven muy muy mal Viven en la situación Muy muy difícil En el país Por culpa De Daniel Nabo Yo espero Que ellos Puedan hacer Elecciones Y elegir Otro presidente De su país Para que Su vida Va a ser Mucho mejor Y también Para mejorar La situación La política Exterior De Ecuador Y amigos Muchas gracias Por ver Mi reacción Si te gusta Por favor Suscríbete A nuestro canal Dale like Activa Elecona de la Compañita Y nos vemos Amigos Nos vemos Gracias.